hola cómo están hoy cocina mamachochi les trae una nueva receta vamos a hacer unos cuadriles súper deliciosos y con unos champiñones así que vamos a empezar la receta yo tengo aquí ya están bien limpios bien lavaditos y los vamos a poner lo vamos a empezar a condimentar vamos a poner suficiente pimienta con los condimentos ustedes pueden ponerles los que quieran pero siempre me gusta ponerle la pimienta que es lo principal y le vamos a vamos a ir integrando bien que quede bien y vamos a poner un poquito de pimentón rojo y ustedes calculan la cantidad que quieren ponerle le vamos a dar vueltas y le vamos a hacer lo mismo del otro lado bien sobaditos le vamos a hacer lo mismo al otro lado pimentón rojo aquí está le vamos a echar también ajito este es un condimento que yo hice que me salió fantástico aquí está lo que es la pimienta al gusto de ustedes lo vamos a sobar bien bien y lo vamos a poner a sofreír primero que vamos a hacer es echarle un poquito de aceite a nuestro sartén y un poquito de mantequilla ese es para que doren bien bien las piezas de pollo vamos a echarle suficiente vamos a esperar que se nos se vaya integrando las dos el aceite con la mantequilla y ahí van a quedar ahí lo vamos a ir poniendo solo que se integre bien bueno en este momento vamos ya se derritió bien lo pueden ver ya se derritió bien ahora le vamos a vamos a ir poniendo a que se doren tienen que quedar bien doraditos de los dos lados bueno no me van a caber tienen que caber ahí va vamos a dejar que se doren del lado al lado mientras tanto vamos a hacerlo a un ladito y vamos a picar nuestras cebollas tenemos dos cebollas vamos a dar de vuelta a nuestra tablita vamos a hacerlas como ustedes quieran si quieren en juliana si quieren como quieran yo lo voy a hacer un poquito picaditas así en cuadritos también no tan pequeños ni tan grandes van a hacer como quieran la cosa es que tenga que tener suficiente cebolla esta la vamos a tener lista para poder hacer después de que ya estén doraditos lo vamos a poner ya la cebolla y van a ver es una receta bien fácil deliciosa diferente para que podamos pues tener hacer cosas ricas para nuestra familia esta nuestra cebolla ahora vamos a poner ahí vamos a ponerle a unos 4 3 o 4 dientes de ajo bien picaditos están bien ahí vamos miren eso es rapidísima la receta lo principal es las ganas de hacer algo delicioso diferente ¿verdad? ahí está bien picaditos si ustedes quieren más ajo si les gusta con más le ponen otro dientecito pero yo creo que es con esto es suficiente ahí vamos a ir viendo como van miren como van quedando y les tengo la de frente aquí está miren ese color y el olor que está sacando eso es lo principal así es como van miren como van quedando bien doraditos calculen ustedes el dorado que quieran no estoy haciendo tan doradísimo pero yo lo voy a empezar a sacar para que quiten nuestra receta ya los tengo doraditos ya los tengo doraditos ya los voy a dejar aquí un ratito mientras vamos a hacer a freír la cebollita bueno con este aceite que no quedó vamos a poner lo que es la cebolla suficiente cebolla yo aquí le piqué 3 cebollas pero creo que mi charten es algo pequeño lo vamos a pasar a otro pero mientras lo vamos a dejar acá y junto con el ajo aquí está todo el ajito ahí está vamos a dejar que se que se integren bien esos sabores de lo que es el ajo y la cebolla miren que delicia ahí está lo vamos a dejar un ratito ya tenemos esto aparte mientras tanto vamos a picar unos tomatitos esos tomatitos pero yo los voy a quitar la cáscara ya tengo aquí un poco de agua caliente y los vamos a dejar unos minutos con el agua para que se despegue la cascarita así vamos a seguir con nuestras recetas yo sé que les va a encantar miren ese pollo miren esta delicia bien doradito con todas las especies ese es lo que le da el sabor y aquí están nuestras abuelitas gratinandose súper bien hay que echarle suficiente porque de eso se trata aquí ya tenemos los otros ingredientes que le vamos a poner que son poquitos por cierto y van a ver que delicia de pollo nosotros a ponerle miren yo le voy a poner de estos honguitos ya vienen en pedacitos pero ustedes pueden comprarlos que son naturales los pican y es lo mismo lo mismo les va a pasar no altera el contenido dice ahorita vamos a echar lo que es es una una libra más o menos pueden echarla de bote o pueden echarla de naturales partiditos miren que rico ahí están vamos a ver ahora como están nuestros tomates ya los vamos a pelar falta un poquito vamos a esperar un ratito miren estos se siguen friendo bien miren se van integrando bien estos dos los honguitos con la cebolla bueno miren como quedan como van ya ahorita yo lo que voy a hacer es pelar los tomatitos yo les hice una una cruzita así a los a los para que pudieran miren para que se peguen mejor así se pegan bien miren como se pelan vamos a parar esto para acá miren así así los podemos echar ya bien pegaditos vamos a hacer el horno yo le hice aquí cuatro tomatitos pero si tienen del manzano también se le puede poner del manzano no tenemos que cocinar con lo que tenemos porque el mismo lo mismo es un tomate es un tomate pero estos también son buenos también para que se vayan sin una cascarita mientras tanto ahí se están terminando de cocinar de integrarse esos sabores deliciosos aquí está el otro aquí bueno vamos ahora los vamos a picar muy bien picaditos eso si ustedes a su gusto se los dejo siempre van a hacer pedacitos pequeños para poder integrarlo con nuestros demás con la cebolla y los honguitos lo vamos a poner acá miren eso que delicia bueno en este punto ven ya vamos a poner lo que es a poner las piezas de pollo este era el agüita donde yo puse los tomates esos los ponen unos dos o tres minutos y los tomatitos se pega bien la piel ahí está miren vamos a ir colocando nuestras piezas de pollo miren miren vamos a ir colocando una a una creo que va a ser pequeño todavía el sartén pero vamos a terminar las recetas primeras ahí está miren ya quedaron nuestros cuadrilitos ahí bien doraditos deliciosos ahora lo que le vamos a poner es un poquito de crema la crema la vamos a colocar de esta forma es más o menos yo le voy a echar un vaso de crema siempre le pueden echar ustedes lo que es si ustedes quieren un poquito de agua para que se puedan cocer ya con esto lo vamos a dejar unos 20 minutos y ahí se van a hacer miren que delicia ahí está vamos a echarle un poquito de agua y listo le vamos a poner un poquito de sal y dos vasitos de agua y pimienta en este momento lo sazona ya ustedes dicen eso sí a su gusto y le vamos a agregar lo que es unas dos cucharaditas de harina esto es para que tenga más espesito el recadito también lo vamos a dejar cocinar por unos 20 minutos hasta que esté cocidito el pollo ustedes lo van a ver y está nuestro platito terminado ahorita le vamos a agregar un poquito de perejil así es el toque del sabor esperamos el tiempo que son unos 20 minutos como les dije y está nuestra receta terminada así es como quedó el platito vean que rico un pollo súper delicioso así que ojalá les guste el vídeo siempre debajo del vídeo quedan todos los ingredientes y las cantidades hasta la próxima pues gracias